qué es lo que tenemos en esta foto pues a ver en principio es bastante desconcertante esa especie de ventanilla rara no es algo que se vea por ahí con frecuencia lo que lleva en las manos la chica también es algo raro el espacio alrededor de la ventanilla tampoco nos da muchas pistas aquí todo es raro las sombras que aparecen en la parte inferior no aclaran las cosas demasiado bien te lo explico esta foto fue tomada el año 1940 por la fotógrafa profesional esther bubbly en la refinería bayway de linden new jersey para un reportaje sobre avances científicos se titula la foto se titula asistente de laboratorio entomológico rocía con spray insecticida una cámara de moscas pues ya está todo claro supongo que los puntitos negros que aparecen en el suelo son moscas esta foto es de 1951 hecha por el norteamericano frederick sommer se titula culminación de la luna seguramente con todos estos datos sigues igual de perplejo que al principio vamos a ver si nos fijamos cuidadosamente podemos ver en el centro una pareja bailando o abrazándose pero parece que la imagen no está completa falta la continuación a la izquierda del hombre y a la derecha de la mujer lo que se ve alrededor de ellos tiene el aspecto rugoso y la textura de la piedra como si se tratara de los sillares o la mampostería de una pared de piedra pues bien lo que el fotógrafo hizo fue recortar y pegar una ilustración de papel en un muro esperar a que el tiempo estropear a erosionar a y desfigurar a esa imagen hasta casi fundirse con la piedra y en el momento que él consideró como el momento adecuado acercarse mucho con su cámara para hacer esta curiosa fotografía hay algunos trozos de papel que están quemados a veces ocurre que el título de una obra está puesto para despistar en vez de darnos pistas sobre lo que tenemos delante esta foto se titula el paso de la bandera fue tomada por edward farber el año 1941 en milwaukee eeuu y está claro debía tratarse de un desfile patriótico o algún día de fiesta y ahí tenemos a las autoridades locales sobre una tarima saludando a la bandera se ven también algunos niños debajo tumbados se ve que a los niños les gusta imitar a los mayores pero se toman las cosas sin tanta seriedad y solemnidad y también se comprueba aquí lo de siempre que los fotógrafos son unos tipos que tienen el don de estar en el lugar adecuado y en el momento adecuado y con su máquina a punto para hacer clic como si se tratara de un toque mágico y captar así ese instante perfecto que hace que una foto tenga algo maravilloso o simplemente simpático y gracioso esta foto fue tomada en 1839 si ha subido bien 1839 es obra del fotógrafo norteamericano robert cornelius y es el primer selfie en la historia de la humanidad esto que ahora cualquiera puede hacer en cuestión de segundos tumbado en el sofá a este hombre le costó bastantes horas y días de trabajo con pruebas y experimentos más 15 minutos posando sin moverse este hombre se merece un puesto de honor en la historia de la fotografía fíjate bien en esta foto en un primer momento podrías pensar que se trata de cuatro fotografías distintas puestas juntas una al lado de otra pues no mira a la lámpara de color gris tiene la base de apoyo en el cuadrado de la derecha el brazo articulado sube hacia el cuadrado de arriba a la derecha también y baja al cuadrado de arriba a la izquierda manteniendo la lámpara en posición horizontal enrasando justo la línea de separación entre el cuadro de arriba a la izquierda y el de abajo si te fijas en el sillón azul de la izquierda o en el tablero de la mesa que está abajo verás que tienen partes en varios cuadrados porque son un único sillón y una única mesa es decir que el fotógrafo ha colocado cuidadosamente cada uno de los elementos de esta compleja composición y ha calculado con total precisión la posición y el color adecuados para conseguir el efecto deseado engañar a nuestra percepción visual todos los artistas saben que la vista y el cerebro trabajan juntos el cerebro siempre busca la explicación más simple a lo que ve con los ojos el orden la regularidad la geometría y las leyes de la perspectiva intentan siempre imponerse en la explicación de las formas y figuras que vemos esta foto es de roi de caraba se titula harlem está tomada desde arriba aparecen dos chicos jugando pero la línea de sombra tiene tal fuerza que tenemos que hacer un gran esfuerzo para no ver algo más que dos grandes espacios planos en blanco y negro cubriendo la superficie de un cuadro lo mismo ocurre en la foto de este hombre que está dando de comer a los cisnes al borde de un estanque o en esta otra fotografía aérea en la que se ve como la carretera que transcurre por el bosque actuó de cortafuegos en el incendio que arrasó la parte de la izquierda el mismo efecto se produce en esta otra fotografía zona edificable con viviendas a la derecha y zona verde con parques y jardines a la izquierda lo que hace que percibamos estas fotos como algo frío mecánico artificial mientras que en esta vemos una escena real de la vida misma es el hecho de que aquí la línea principal está inclinada en vez de ir paralela a los márgenes de la imagen esto proporciona dinamismo y viveza a la imagen mientras que la regularidad ortogonal hace que percibamos las figuras como elementos sin vida esta imagen repite la misma sensación que vimos en la foto de bella borsodi en esta otra fotografía que tienes aquí ocurre lo mismo el voladizo de la terraza gris que está arriba a la derecha está enrasado con el muro de ladrillo cubierto de hiedra que está a la izquierda el efecto es que nos cuesta ver un conjunto y percibimos cuatro fragmentos diferentes unidos artificialmente vamos con otra foto vaya esta se nos ha colado en este vídeo recordarás que ya la analizamos y la comentamos en un vídeo anterior si quieres saber de qué va te pongo ahí arriba un enlace seguimos con las fotos que teníamos preparadas bien la chica que aparece ahí es margaret burke white una famosísima fotógrafa norteamericana muy importante en la historia de la fotografía fue reportera de guerra en concreto a la primera mujer que trabajó en esto de seguir al ejército haciendo fotos pero antes se dedicó a hacer reportajes fotográficos para empresas y revistas para la compañía chrisler realizó uno de sus trabajos más conocidos documentando desde todos los puntos de vista el rascacielos que esta compañía tiene como sede en la ciudad de nueva york es este que ves aquí inconfundible con su remate puntiagudo de formas circulares superpuestas y sus increíbles gárgolas imitando a las de las grandes catedrales góticas pero claro si en estas fotos aparece la fotógrafa margaret burke white haciendo fotos tenemos que suponer que estas fotos no las hizo ella quien hizo estas fotos creo que fue un tal oscar grafner el fotógrafo encargado de fotografiar a la fotógrafa en esta famosa fotografía a propósito de fotos famosas pocas fotografías habrán llegado a ser tan conocidas y vistas como esta fue tomada por el fotógrafo charles o rir desde la carretera cuando viajaba por los campos del valle de napa en california la empresa microsoft compró la foto por un millón de dólares para utilizarla como fondo de pantalla de su sistema operativo windows xp si ahora vas al lugar donde fue tomada la foto te encontrarás esto ya se ve que los fotógrafos son unos artistas para convertir esto en una foto idílica icono de la felicidad paradisiaca hay que ser un verdadero artista esta foto es de jeff wall de este fotógrafo canadiense ya hemos visto unas cuantas en otros vídeos de este canal nada menos que el interior del pabellón alemán construido por mies van der rohe en barcelona para la exposición universal del año 1928 un hito indiscutible en la historia de la arquitectura el paradigma de la arquitectura racionalista y funcionalista del movimiento moderno el contraste entre algo tan sublime como es este edificio y algo tan prosaico como es un empleado de la limpieza barriendo el suelo es bastante fuerte en realidad no está barriendo el suelo sino preparándose para limpiar los cristales de la pared la estatua de la izquierda llevándose las manos a la cabeza ya nos indica que algo va a pasar recordarás que en las fotos de jeff wall las escenas tienen siempre algo desconcertante en ellas siempre se percibe que algo terrible ha pasado o está pasando o va a pasar bueno creo que ya está bien por hoy terminamos aquí se me han quedado algunas fotos en el tintero pero las dejamos para otro vídeo mientras tanto te recomiendo que leas algún libro que es algo muy bueno para completar lo de ver vídeos en youtube te recuerdo que tienes disponible el libro que acabo de publicar con una selección de los mejores vídeos de este canal se titula el arte que viene ahí abajo tienes un enlace para conseguirlo nada más por hoy amigos volveremos el próximo domingo no te olvides de poner un me gusta y escribir algún comentario o sugerencia o petición especial para los próximos vídeos de algún tema que te interese y suscribirte por supuesto y si ya estás suscrito a lo mejor te puedes plantear apoyar este canal en mi página de patrón desde un dólar al mes hasta el próximo vídeo adiós